Mi ciudad, mi planeta, mi aventura Hola que tal, bienvenidos curiosos, curiosas Pues nada, ahora les traigo pues un tutorial saben Sobre emergencia, emergencia de fuego saben Entonces, pues nada, me invitaron amablemente a tomar un curso de extintores Y pues vaya que se aprendieron buenas cosas, muy buenas e interesantes cosas Espero que también a ustedes les guste Y pues nada, vamos a darle, vamos a verlo Algo que les va a servir muchísimo en casa Esperemos que no, pero algo que les va a funcionar muchísimo Y pues nada, vamos a darle La libre combustión y la latente, ¿para cuándo se utilizan los extintores? Para cuando comienza el fuego exactamente Los juegos, perdón, los extintores son para cuando comienza el fuego No son para cuando ya tenemos, se está quemando un carro y ya el fuego está por todos lados El metal ya está al rojo vivo Ya ni tiren el polvo, no va a funcionar Porque el polvo nada más retira el oxígeno del fuego Pero no enfría, ¿estamos de acuerdo? Es importante que si ya tienen un material ya está al rojo vivo No, no lo van a poder hacer ¿Estamos de acuerdo? Entonces los extintores son para cuando? Para cuando comience el juego solamente ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta aquí voy muy rápido, va bien Tú estoy hablando, yo estoy grabando Ok Directamente le vamos con el extintor Ahorita le voy a poner más pruebas de examen Nada más que sí quiero que me digan En ese caso cuando ya está al rojo vivo Ya es dejarlo que solito No, es que ya se requieren otro tipo de equipo Digamos, si ya Usted ve que empieza a quemar el carro Empieza a agarrar el extintor No apagas Pero digamos, ya vas pasando Y el carro ya tiene más de media hora Es más, ya no tiene ni puertas Ya van a hacer puros metales Ya no vas a ocupar un extintor de polvo Porque ya te hemos logrado otro tipo de material Que hablamos en extintores de clase D Para metales combustibles O sea, ya no vas a poder hacer nada Que un extintor de polvo Los extintores son para cuando comienza el juego Que estoy viendo que va una flama de dos O un metro y medio, dos Llego y lo apago pronto ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Que no se queden Otra pregunta, me sale Este Del tiempo Si puedo se la contestamos rápido En la experiencia de bomberos Tengo 26 años de bomberos En el 95 empecé a trabajar de bomberos Vale, si podemos rápido Le contestamos sus preguntas Yo en lo personal Este Me gusta que se queden con la capacitación bien No me gusta llegar y dar una plática rápido Porque Si bien te preguntan A ver qué bomberos vinieron Y si no Te contestan bien Oye ¿Cómo te preparó el bombero? ¿Por qué dice? ¿Mande? ¿Por qué dice extintor de polvo? ¿Hay de otros? Si Tenemos extintores de agua ligera Tenemos de para grasas Tenemos para metales Hay de diferentes tipos de extintores Y ustedes se van a preparar Y ustedes aquí manejan dos tipos El bióxido y el polvo Que en sí en sí En los hospitales En los cines En las oficinas Son los más comunes El polvo químico seco y el bióxido Es lo que van a ver Más Ahora también te van a hacer unos blancos Que son para gasolinera Que son a base de agua Esa triple F Es espuma Vamos a tener que sirve especialmente Para los líquidos inflamables Evita que salgan los vapores Y no se quemen Pero en este caso Ustedes están preparando Para un polvo químico seco Y bióxido de carbono Esto es lo que más 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 Van a encontrar ustedes En los hospitales En los cines Van a encontrar polvo Y bióxido Aguas El polvo lo pueden encontrar En tres cuartos Dos kilos Cuatro punto cinco Seis kilos Nueve Hasta doce Ya los demás Pues ya se manejan Chamucos Y ya son portátiles Ya son en un carrito En un chamuquito Para lo que ustedes más Van a ver así De seis Nueve kilos De cuatro punto cinco Es lo que más van a encontrar De este tipo Este es polvo químico seco El contenido De adentro El polvo Se llama Fosfato Monoamónico ¿Cómo se llama? Fosfato Monoamónico Monoamónico ¿Estamos de acuerdo? Ok Hay que tener mucho cuidado Con esto Porque les voy a decir una cosa O sea Ustedes se deben de preparar bien Si aquí en delante Me di una plática ¿Qué te preparaste? ¿Qué aprendiste? Hoy aprendí Que yo debo apagar el fuego Una vez que ya se genera Oxígeno, calor y combustible Hay una reacción La reacción Que es la que yo corto Con el extintor Evito que el fuego Se haga grande ¿Estamos de acuerdo? La reacción química En cadena ¿Estamos de acuerdo? A ustedes se está yendo bien Porque Me dijo aquí Don Memo A ellos no los puedes poner A hacer lagartirros Porque se van a ensuciar Pero yo Cuando yo doy mis pláticas Y yo te acabo de decir Que es el fuego Y te doy la definición Y tú me dices Como que chispitas amarillas Pelas Todos se ponen a hacer lagartijas Porque si Alguien la riega ¿No van a acuerdos Tu nombre? Carlos Si Carlos hace algo mal En incendios No van a decir que Carlos Van a decir que ¿Quién? ¿Los de qué? Los números Exactamente Van a Quindalizar a todos Entonces Por eso Si él no riega En la plática Pues todos se pueden hacer lagartigas Pero en este caso Se salvaron Porque no van a hacer ¿Vamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Voy rápido? ¿Vamos bien? Ok Nos vamos directamente Al extintor ¿Vale? Es importante Que ustedes Conozcan las partes De un extintor ¿Vamos de acuerdo? Porque si no conocen Las partes Pues como la van a utilizar Créanme que en el tiempo Que yo tengo He visto Infineidad de casos Que gente agarra Al extintor Adentro Completitos Los avientan Para el fuego Porque sirven Para apagar el fuego Y los avientan Así Así hemos encontrado Muchos extintores A mí me pasó En una empresa Ahí en San Pancho Un uniforme De los Tyvek Enfrente de nosotros Enfrente de ellos Era un sábado Estaba el vigilante Y se empezó A quemar el contenedor Donde están Toda la basura Y vio que estaba Saliendo humo Y que ve Que agarra Un extintor De nueve kilos Y que va Y que se lo avienta No se apagó Que va Y que agarra Uno de CO2 Y que se lo avienta Ya se dieron cuenta Los bomberos Están enfrente Salieron con la unidad Llegaron Apagaron Y todo Y el lunes Que me hablan Oigan No puede venir Porque usamos Unos extintores O que hubo Un problema El sábado Y el vigilante O los ocupó Todos quemados Entonces no les voy a decir Ya se debilitaron Pues que hicieron con él No es que el vigilante Agarra Si los echados Al contenedor Para pagar O sea No lo usó No se puede O debe de ser Se lo aventó Y ya no sirve Tiene que cambiar Comprar otros Y no se hace Vigilante Y a la empresa Echamos por ahí Contratado A una otra empresa Que debería A la gente capacitada Y a total Pasó Como al año A mi medio Llega un señor Al negocio Y me lleva Los extintores quemados Los sacaron De la basura Y los compró En la línea de fuego Un señor De acá De uno De un motel Que estaba haciendo Para Calvillo Llegó y me hizo ¿No los voy a arreglar? Le digo No, eso ya no sirve Ya están quemados Esos son de una empresa Así así Ese día Le expliqué Vaya con el señor Que se lo ven yo Regreselos Que le dé su dinero Porque ya no se pueden usar Mejor compran unos nuevos Si yo los reparo Le va a salir Casi lo mismo Que si compran unos nuevos Ay que barbaridad Si me pasó En otra ocasión También me pasó Por otra empresa Que la persona En lugar de agarrar El extintor Y usarlo Se lo aventó Que es lo que le está diciendo Aquí Fernando Ya Ok Muy bien Te digo Así pasa Y así como eso Les puedo contar Mi historia El tiempo que nosotros Estuvimos ahí O O si He ido a empresas Que tienen hasta 30 o 50 extintores Empieza el conato Pero Nunca le quitaron el seguro No jalo No jalo La apretaba Y la apretaba Y seguro Si Porque no le dijeron Que tenía que quitar el seguro Y dobladas las válvulas O sea Hay veces por cuestiones Tan sencillas Que no No se acuerdan Se les olvidó O no pusieron atención O estaban pensando otra cosa Porque así nos ha pasado a nosotros Yo en lo personal Cuando doy las pláticas Hoy tengo tiempo Dando pláticas No me gusta meter memorias Cuando me trate ya Las empresas Porque créanme Que hemos dado pláticas De hora y media o dos Nosotros estamos hablando Enfrente Y muchos aquí Con el celular ¿Qué estás hablando? Que pasa Acabó la plática Y quedaban igual Yo por eso Me gusta estar de frente Por el tiempo De la experiencia Que tenemos Que ya va a traer Una computadora En la cabeza Y no están poniendo Atención A la jardina Hasta que se entregaba Todo Porque es mejor Estarlo se levantando Y quedan bien capacitados Aquí es bien importante Que ustedes conozcan Las partes de un extintor Porque van a saber Cómo utilizarlo Cómo transportarlo ¿Vale? Y desde aquí Vamos a empezar Con la primera El seguro Cómo se retira El seguro En el extintor Cómo se abría La llave del carro O de la casa Lo giran Para la derecha O para la izquierda Solamente Giran Y retiran Lo tiran Ya no se queden Con el seguro En la mano Porque mucha gente Lo trae en la mano Tírenlo El proveedor Ya le pondrá Otro Lo va a llenar Y todo No se queden Con el seguro En la mano Como granada Ya nos queden Ya nos queden El seguro Fue el primer paso ¿Vale? Paso número uno Es el seguro Tenemos el asa Asa de accionar ¿Qué acciona? El vástago Asa de accionamiento Asa de transportación El manómetro La manguera La tobera O boquilla El cuerpo del cilindro El estructivo Y por dentro Llevan un tubo cifón ¿Estamos de acuerdo? Otra vez Seguro Asa de accionamiento Asa de transportación El manómetro La manguera La tobera El estructivo El cuerpo del cilindro Y por dentro Llevan un tubo cifón ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí El manómetro El manómetro Tiene una manecilla amarilla No lo ubican Tiene una flechita amarilla ¿Vale? Esa flechita amarilla Siempre debe estar En el área sombreada verde Eso nos indica Que el extintor Están perfectas condiciones Y que podemos utilizarlo Si marca sobrecarga Si funciona El problema Es que diga Recarga ¿Por qué? Porque ya no tiene Porque ya no tiene Los que ya tomaron el curso ¿Con qué están presurizados? ¿Con qué están presurizados Los extintores? Están presurizados Con nitrógeno ¿Vale? Buenos días Pueden acercarse No esté mal No tenga que acabar Para preguntarles Esa es la misma ¿Vale? Ok Aquí en este caso Este tipo de extintores Tiene una cuarta parte Está presurizado Con nitrógeno Y tres cuartas partes Es polvo químico seco ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien Ok El problema ¿Ves? ¿Qué pasa? Que el extintor Está muy pesado Pero ya marca recarga ¿Por qué? Porque perdió ¿Qué? Nitrógeno ¿Ya no tiene qué? Nitrógeno Grábenselo bien Porque después Preguntan No saben Porque a veces ¿Qué tenía el extintor? Lo agarré O sea, todo el extintor Ahora Muy listo Aquí me marca una parte Muy importante también Que es el instructivo Aquí Si yo tengo dudas Aquí me habla todo Aquí me dice todo ¿Por qué? Si yo tengo dudas De qué es el extintor ¿Qué dice aquí? Polvo químico seco Ok También me dice Tres pasos Para utilizar el seguro Retir el extintor Retir el seguro Dirija la descarga A la base de fuego Bien importante Dirija la descarga A la base de fuego A una distancia De tres metros O a favor De la salida de emergencia A favor de viento O a favor De la salida de emergencia Tres metros de distancia Lo que es el fuego Se está quemando ahí Me pongo a una distancia De tres metros Y empiezo a combatir el fuego Si estoy en un área abierta Si estoy en un área cerrada ¿Cuál es? A favor de viento ¿Cómo le voy a hacer ahí? A favor de la salida de emergencia O a favor de viento ¿Cómo está acá? A favor de la salida de emergencia Ok Imaginemos que estamos en la piscina En cualquier piscina El fuego se da en una de las partes De las esquinas ¿Me tengo que meter a buscar el fuego? ¿Desde dónde se combate? ¿Desde la puerta? Desde la puerta Porque lo máximo que va en la piscina Son dos por dos Uno por uno Tres por tres ¿Qué es lo que puede pasar? Si tú te metes en un espacio reducido Y no te pones en la puerta Que el polvo va a dar vuelta Vas a quedar atrapado Y te vas a empezar a ahogar Por el polvo en las vías aéreas A lo mejor no te quita el oxígeno Igual que el fuego Pero es bien incómodo Obtener el polvo en las vías aéreas Ahora otra El polvo no es venenoso No es tóxico Porque a veces que estamos en práctica No, ya me sentí mal Me cayó polvo Y yo creo que me estoy envenenando Nada Talchita No pasa nada Sale Y es ligeramente corrosiva Pero nada más Nada de que les hizo daño Y que sabe cuánto ¿Estamos de acuerdo? Dudas hasta ahí El extintor se debe estar a una distancia De tres metros A favor de viento O a favor de la salida de emergencia Dirija la descarga a la base del fuego Ok Si está quemando aquí Las plamas están hasta Tres, cuatro metros A mí no me interesan las llamas ¿Qué me interesa? De donde están haciendo el fuego Ahí es donde yo empiezo a combatir Tres, izquierda Tres, izquierda Y empiezo a apagar el fuego Lentos ¿Estamos de acuerdo? Ok Pues esos pasos aquí me los marca Retira el seguro Dirija la descarga a la base del fuego A una distancia de tres metros Y Aquí viene lo importante Me dice que el extintor me sirve para apagar tres tipos de fuego Los que ya tomaron el curso me pueden decir ¿Cuál es el material de daño? ¿Cuál es el tipo de fuego? Ah, pues quién sabe qué curso tomaron No, pues Bueno, yo he venido Exactamente Acuérdense bien Si usted se domina de extintores Yo les estoy hablando que el extintor de polvo me apaga tres tipos de fuego Que es el A Tiene tres letras A, B y C ¿Vale? El A me sirve para apagar papel, plástico, madera, tela Todo lo que me deja ceniza El otro tipo de fuego que apaga es el B Que son líquidos impramables ¿Vale? Otro tipo de fuego que me apaga es el C Eléctrico En este caso solamente se les pide Si puedes, desenergiza Si no, lo puedes apagar El polvo hasta cierto nivel No es conductor de corriente También me van a querer apagar unos cables de 38,200 voltios con un extintor ¿Por qué? Porque ya sería lo que voy a mencionar ahorita Hace mucho ya he empezado una plática El polvo no es conductor de corriente Y doy una plática en Ciudad Industrial Y como al año me habla una encargada que conozca Y me dice que es un accidente con un extintor Porque el polvo fue conductor de corriente Y que ¿Cómo va a hacer eso? Era una descarga de 220 a 440 Dije no, no puede ser posible Y voy a investigar Y me dieron la tarea de voy y investigo ¿Qué es lo que pasó ahí? No, el polvo no es conductor de corriente a ese nivel Entonces ¿Qué pasó? ¿A qué distancia se debe utilizar el extintor? En 3 metros Ok, pues este cuate como le faltaba presión al extintor Se acercó Se fue acercando hasta que llegó al metro casi encima de ahí ¿Qué es lo que pasa? Llevo un metal en la mano Aparte nosotros siempre tenemos el calzado húmedo Aunque digan que no Todos tenemos humedad ¿Qué es lo que hizo ahí? Pues él se puso de poste para que brincara la corriente Nada más hizo un arco Pero no fue polvo, ¿estamos de acuerdo? Fue el que se acercó a la corriente para que le brincara ¿Estamos de acuerdo? Fue el que dice a 3 metros de distancia A favor de viento ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Seguro si se cura? Yo prefería si no ¿Yo no? Sí Ok A ver jefe ¿Me puede decir cuál es el tipo de fuego del C? Líquido ¿Qué es el C? Ahí ya me he hecho la garganta a todos ¿Estamos de acuerdo con el C son líquidos? No No, eléctrico ¿Qué son? Eléctrico Y siempre que van a pagar un tipo eléctrico ¿Qué deben de hacer? Desemajar Desenergizar ¿Cuánta energía sigue siendo un incendio tipo qué? Sí ¿Sí? Porque tú no sabes si se energizan totalmente ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí ¿Los condensadores? ¿No? No Ok Vuelta es como si yo le preguntaba a la señorita ¿De qué capacidad es este extintor? Dígame Ahí dice ¿Se puede acercar y decirnos dónde dice? ¿Puede acercarse? Ahí dice el extintor de qué capacidad es Ahí déjale por favor Pero fíjense Hay que contarles una historia De un tiempo para acá Hemos tenido muchos problemas con los tanques Pues se fijan Pues yo traigo desde un tanque pues nuevecito No tan cateado Para que le vean lo que debe estar Para poder hacer prácticas Pero hay personas que tienen tan tanque Tres, cuatro años Ya está viendo un cascaloteado Y un peito picado de abajo Ok Un tanque debe de cambiarlo Aunque sea una vez al año En el camión repartidor No quiero comprar Venga Le déme un casco y déme uno lleno Que no te bajes que quiere el gasero No Yo quiero ese y bájame ese El más nuevo ¿Estamos de acuerdo? No dejen que les entreguen los más feos No Yo te lo estoy comprando Yo quiero ese y bájame ese Porque deben de cambiar su tanque Mil cada año ¿Por qué? Porque la verdad ahorita Un tanque de treinta kilos Un poquito más grande que este Ya cuesta setecientos cuarenta y cuatro pesos Yo porque tengo contacto con las gaseras Ya te cuesta setecientos cuarenta y cuatro pesos El líquido No hay tanque Es solamente líquido Pero como ya no tenemos los setecientos cuarenta y cuatro pesos Con cincuenta centavos Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a la estación de carburación Y le ponemos cien, doscientos, ciento cincuenta Lo que tengamos Lo que nos quedó ¿Vale? Yo vale ese detalle Cuando tú compras un tanque en el camión repartidor Un líquido En el camión repartidor Te venden kilos ¿Estamos de acuerdo? Sí Tú compras un tanque de treinta kilos De gas Hasta ahí estamos bien Eso es para que se pongan listos Porque a veces Entonces todavía no pasa Pero antes sí pasaba Un tanque en general de treinta kilos Si tú estás comprando treinta kilos de gas Y veintiséis de la lámina ¿Cuánto es? Cincuenta y seis Cincuenta y seis kilos Un tanque de treinta kilos Debe de pesar cincuenta y seis kilos Porque yo te estoy comprando Treinta kilos de gas Más lo de la lámina Y por eso aquí marca la tara Aquí dice tara Aquí te me dice Aquí también la tara ¿Cuánto marca? Pues diecinueve punticas Diecinueve kilos Más veinte Este es de veinte kilos ¿Cuánto debe pesar? Treinta y nueve Treinta y nueve ¿Sabes más por qué te roban los gaseros? ¿Aquí te marca? Ah se me hace muy ligero Pésalo No pues que marca treinta y cuatro No 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 ¿Qué estoy comprando? Y lo que estoy comprando ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes están comprando kilos En el camión repartidor Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando vamos a la estación de carburación? ¿Qué nos afecta cargar en la estación de carburación? ¿Qué nos dice que nos afecta? Pues cuando nosotros vamos a la estación de carburación A comprarle cien, doscientos pesos Que se llama pictelial Nos venden gas con presión Hay un detalle El gas no necesita presión Porque genera su propia presión el solito Él no necesita que le metamos presión Entonces nos venden gas con presión ¿Qué está pasando? No son litros, los kilos Lo estamos haciendo de kilos a litros Pero nos están dando más Un grado de explosividad para la casa ¿Y qué nos está afectando eso? Que las válvulas de seguridad Que estén nuevas Se abran Solitas Porque el tanque ya tiene su Él genera su propia presión Y está que le metamos Entonces nos falta Quien le metió doscientos Y luego otro cien El tanque está bien presionizado Y se abre esta válvula Agua Aunque estemos practicando Esta válvula se puede abrir Y salir fuego por aquí Aunque estemos practicando ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener fuego Y como el tanque está generando presión Aquí también en cualquier momento Se puede abrir ¿Qué puede pasar? Fuego Aunque estemos practicando ¿Estamos de acuerdo? Porque ahorita que lo prendemos Ya no es un juego de mentiritas Es un juego real ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Lo más recomendable es en el camión Sí, pero es que ahorita Por la densidad de la economía No vamos a tener para estarlo Comprando mucho en el camión Lo pueden hacer Pueden estar pictaleando Pero solamente Ahorita les vamos a enseñar En caso de que tenga una emergencia Cómo hacerlo Ahí va Normalmente Un kilo de gas Equivale a doscientos setenta y tres litros de vapor Mezclado con el veintinuno por ciento Que tenemos en el ambiente Cada kilo de gas Es equivalente A una granada de fermentación Porque había Oye, imagínense los veinte Treinta kilos juntos Lo poré Esta vez tumba a casas Huele a portones El último que tuvimos en pabellón Nada más escaparon Como ocho kilos de gas Tumbo el segundo piso El primero Y una camioneta Que estaban frente a la ventrota Con los vecinos Y eran como ocho kilos Nada más ¿Vale? Pero acuérdense Que se mezcla con el aire Y con el oxígeno Y es más Un grado de explosividad ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues ya se prendió el tanque Ya tenemos flama por este lado Hay otro detalle El tanque solamente va a llevar Una vuelta Máximo Vuelta y media ¿Qué pasa? Se está acabando el gas Ábrele todo Ahorita van a ver Lo que yo le abro aquí Para que salga el fuego Pongan mucha atención ¿Cuánto le abro yo? Para que vean Cuánto gas sale Y ustedes a veces Abre todo Hemos llegado a los incendios Y tenemos Es que la flama está muy pequeña Es bien abierto Bien lleno Y bien presionado Ahorita la forma de apagar el tanque es Yo me voy a cubrir Siempre Con esta lámina O con esta otra Nunca voy a llegar por los huecos ¿Por qué? Porque pueden tener lumbre los dos ¿Vamos a prender? Porque aquí enfrente tiene fuego Pero como esto es una válvula de seguridad En cualquier momento ¿A qué? Se puede abrir ¿Y cómo va a salir? Me ha hecho un pedo Fuego Porque tiene fuego enfrente Entonces yo llego Así que me está haciendo lo mismo Nunca Aunque sean tanques de 20 kilos Voy a llegar a hacer esto ¿Por qué? Porque puede salir volando la válvula Siempre nada más Sujete Apuntalo Y cierro Cierra para donde está el dedo pequeño Para el lado derecho ¿Para dónde cierra? Lado derecho Porque si lo hacen para la izquierda No se va a hacer más grande ¿Dudas? A ver si es cierto Vamos a calarlo Vamos a apagar todo ese tanque Sin estupeza o nada Vamos a cierra Vamos a cierra Le prendemos si quieres El mismo para Nomás quisimos ocupar Otra carga Porque eso se va a acabar rápido Híjole La mía la dejé en mi carro No traje carro Ahí está la sudadera roja Sí Funciona Ok Vámonos Tenemos fuego aquí Muy listos Lo voy a hacer yo primero Para que ustedes Esto lo hagan ustedes ¿Se pueden salir de mi cuadro De grabar? Por favor Ahí, ahí No traigo nada ¿Por qué? Porque esto supongo Que ustedes lo van a hacer En caso de que se prenda ¿Estamos de acuerdo? No Va, agua No más No Hierro Ok ¿Qué pasa aquí? El tanque es un soplete Yo lo apago cuando yo quiero ¿Por qué explotan pues los tanques? ¿Qué me dicen? ¿Por qué explotan los tanques? Porque les pega el fuego Alrededor del tanque Se debilita ahí Revienta Pero si el fuego está para allá Va a explotar ¿No? Puede estar el tanque lleno Estuvo la blama para allá Se acabó Se vació Y Se explotó ¿Por qué? Porque no se hidrató la lámina ¿Sí? ¿Miren cómo la apague? Sí ¿Dónde? Sí Exactamente Lo vuelvo a hacer Para que la apaguen ustedes Va Aguas que apague? Está bien Sí ¿Está bien? Diego Ya está el paradito Para allá Dale Cerré para allá Córmese No Yo no Yo aquí Voy a filmarlas Aguas porque le pueden Y a esa velocidad No corrí pero lo hice rápido A ver otra Apague el fuego Vengo a bajar el extintor Y le cerré la zona Pero tiene el extintor Y la apague Pero se perdió la presión Y siguió y se me fue Una escalera Para empezar De arriba Un extintor de espuma Que es a base de agua El polvo lo pueden utilizar Para que sea rápido Te va a quitar la flama Que evita que siga creciendo Llega Descarga un extintor de polvo Si ya tienes el moto Con la espuma Y rápido pone la escalera Y quita toda la paja Que empezó a agarrar Porque si la dejan ahí Pues va a crecer rápido Por eso les digo Que es la escalera Porque a veces Quieren llegar con la manguerita Si no llega el agua Y alguien se siga Con la escalera La pone y apaga rápido La idea es que Ustedes deben adaptar rápido Lo que tiene primero Es un extintor de polvo El extintor Se lo descargo completito Para estarme seguro De que le volé Toda la brasa que tenía Porque esas Que tenían mucha brasa Llegar y descargar El extintor como va Y rápido Alguien ya está Poniendo la escalera Y entonces Tienes el extintor de espuma Con un bote Y en cuanto ya vieron Que ya te has apagado No, ni mangos Quita todo lo quemado Y bácalo bien Y vuelve a echar otro bote Con agua Es lo que yo les recomiendo Porque hay varios incendios De Palapas Pero ya te echas A ver y que Pompate unos dos de espuma Está un poquito más caro Pero trae impresión Para 6 metros Tú llegas en 6 metros Originalmente puedes tener Alguno de polvo Quita toda la brasa Con esa abuela Todo lo que tienes ahí Y apagas con el espuma Y como el espuma Ya va a evitar como moja Y deja todo ahí Y ya va a tener la oportunidad De poner en la escalera Arremate como otro Y ya va a engajar todo La espuma es un producto Acuoso Por decir como jabonoso Entonces lo aplican Entonces humedece O moja Y se hace un colchón Como así Para hacer espuma Y eso evita Que se vuelva a presentar Que vuelva a prender Yo tengo la idea De que si hay un incendio La palapa Es por la parte de adentro Para mejorar la dirección De un cliente Esto fue el viernes El chavo este Con un encendedor azul Me prendió Y hizo como quinoza Y ahí oye Que los chavos estaban Pendientes Como les digo Iba a agarrar casi un metro Mal que una vez tan rápido Un extintor de polvo Lo descargó Y ya tenía el de espuma Que le va a pasar yo Lo utilizó Pero aún así Seguía como gas Seguía a hacer un humo Seguía a la escalera Le echan botes con agua Y empieza a bajar Pero la idea Es que te tenga que subirte rápido A la palapa ¿Por qué? Porque también la primera vez Que se le comó a él ¿Dónde creen que empezó el incendio? Arriba Arriba No llegaba ni el extintor No llevaba ni el chorrito de agua Entonces debes de tener Una escalera que te llega aquí Y otra que pongas el techo rápido Para donde esté Ahí lo vas a atacar rápido ¿A qué distancia? A los tres metros ¿Cuánto es que estoy? Porque a veces Por las alturas de las palapas No llega el polvo O no llega la espuma No llega el chorrito de agua ¿Estamos de acuerdo? Para eso se te piden las escaleras Para este tipo de palapas Porque a este chavo Le ha funcionado mucho Dicen que la otra vez Me pasó algo similar Pero fue un cambio Que metí unas bocinas Y metí los cables Por ahí Por arriba Pero como ya me la sabía Rápido No llegaba el polvo Pusimos la escalera Por dentro Y se puede hacer por dentro Y por fuera Ustedes deben ingeniarse Para que la escalera Queda adentro Queda afuera Afuera no se preocupen Llegan la ventana arriba De las pacas Como tiene travesaña No se va a caer Están bien fuertes Porque nosotros ya hemos trabajado así ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre por dentro Ponte escalera Y trata de apagar rápido Más rápido que puedas En la palapa Así como se fue aquí Es lo mismo que una palapa El material Y más cuando está haciendo mucho calor Que está bien seco Se va rapidísimo Tiempo no hay Tienes que actuar rápido Pero te pido una escalera Para que ingrese rápido Apagues Y recires rápido La paja Que está quemando Oficial Una pregunta En un caso De un compañero Que se quemó Porque dejó la válvula Del gas abierto Y al meter el encendedor Le echó el flamazo ¿Qué es recomendable Ponerle en esos casos? Nada Ya encuentro en el quemador Les voy a decir por qué También yo soy técnico De urgencias médicas En las quemaduras La última vez Que yo fui a San Pancho Fue una niña Que metió las manos A un casito de carnitas Porque se lo albaló Y metió las manitas Se lo voy a decir La niña pareció una torta Cuando llegamos ¿Por qué? Porque una llegó Y le puso mostaza Otra le puso jitomate Otra le puso cebolla Una quemadura Es una deshidratación del cuerpo ¿Sabes qué ocupas hacer? Hidratar Hidratar Así de sencillo Busquen agua limpia De garrafón Empiecen a irrigarla Una vez que ya irrigaron Por primera vez Que enfriaron La temperatura del brazo Agua Así rápido Te puedes hacer Que vamos a hablar De quemaduras Son dos tipos De quemaduras La más fuerte Que te pierdes Es quemarte con gas LP Es la que es más fuerte Porque en gas LP En tanque Porque te deja Te deja como las víboras De volarte Desprende el cuero Ok Si la quemadura Es en los brazos Agarren agua limpia De garrafón Y empiecen a irrigar Una vez que ya Bajaste la temperatura Pon A gasas O apósitos O un trapo Limpio No vamos a hablar Que esté esterilizado Porque si no Tiene esterilizado Lo importante es Primero que enfríen el brazo Le pongan su agüita Y luego le pongas Los apósitos Y vuelvas a mojar Los apósitos Para que el paciente Vaya relajado Que es lo que pasa Cuando nos quemamos Luego que Tenemos tener humedad O lo metemos al refri Y ahí nos estamos Porque sentimos A gusto con el frío Lo mismo pasa Pongan apósitos Gasas Y mojenlo Pero primero Tienen que mojar La parte Para que baje La temperatura Y luego mojar Los apósitos Y luego ya otra vez Vuelves a mojar Y luego ya Haces un vendaje Circular Y vuelves a mojar Y el paciente Se va bien a gusto Agua Cuando una persona Se quema el 90 Al 80% De su cuerpo No puede Porque se te choca Matas al paciente Entonces como le vas a dar ahí Debes de tener mucho cuidado Con ese paciente Aislarlo a un lugar seguro Que no haya gente Que no haya teléfonos Para que no lo estén grabando Le vas a quitar La ropa Que se le pueda quitar Y como se quemó La mayoría de su cuerpo Que se hace ahí No puede echar una coheta Con agua Como se hace Han puesto compresas frías A los niños Se hace lo mismo Le van a hacer lo mismo A un paciente Eso Le van a quitar Toda la ropa que pueda Ponen una sábana La mojan Un bote La exprimen La tienden en el piso Hacen que el paciente Se acueste ahí Con otra sábana La mojan La exprimen Y lo tapan Una vez que se calienta La sábana De arriba nada más La quitan La vuelven a meter La exprimen Y la vuelven a tapar Es como una compresa fría Cuando el paciente Se quema todo Aquí en este caso Algo extremo Tenemos Varias Sábanas